¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continúa una masa de aire seco y algo frío afectando gran parte del país, sobre todo el norte y el centro, como se observa la mañana de hoy en la imagen del satélite. Aquí podemos observar como prácticamente desprovisto de nubosidad todo lo que es el norte del país, el centro, y eso es producto de esa masa de aire seco y también frío que está afectando todo ese territorio. Y las lluvias se concentran en este momento hacia el sureste y la península de Yucatán, como podemos ver en la imagen del satélite igualmente, toda esta nubosidad concentrada asociado con un sistema frontal casi estacionario que se encuentra sobre toda esa zona. Veamos a continuación un acercamiento de nuestro estado donde podemos ver muy poca nubosidad, nubosidad, nada de precipitación. Esta nubosidad no produce precipitación, son nubes muy altas que se observan aquí en la imagen en esta zona de la costa y algo hacia el centro del territorio de nuestro estado. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, solamente 26, 27 grados en horas de la tarde, 15, 16 grados en el amanecer de mañana y en la tarde veremos algunas nubes en el cielo, pero nada de importancia y tampoco sin lluvias. 27 grados en Lagos de Moreno, 15 en el amanecer de mañana, igualmente con muy poca nubosidad. Colotlán otro tanto, 28 por la tarde, 13 en el amanecer del día de mañana. Para Ciudad Guzmán esperamos 27 grados por la tarde, 13, 14 grados en el amanecer de mañana. Se siente fresca la mañana allá en Ciudad Guzmán. En Puerto Vallarta 31 por la tarde, 24 en el amanecer, también nada de lluvias. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles 80 grados Fahrenheit para la tarde del día de hoy, 63 en el amanecer de mañana y solamente alguna que otra nubosidad en horas de la mañana. Y los próximos tres días poco cambio. Va a continuar el tiempo seco aquí en nuestra región, temperaturas entre los 26 y 27 grados en la tarde, 16, 17 grados para el sábado en horas del amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, también la temperatura va a ir descendiendo 76, 75 grados lo que es el jueves y el viernes y alrededor de 60, 62 en el amanecer. Pero para el sábado aumenta algo la temperatura, va a llegar a los 78 grados, 61 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúen con nosotros aquí en La Señal de Todo. Y no olviden siempre consultar nuestra página de internet para mantenerse bien informados de las condiciones atmosféricas tanto en nuestro país como también en Los Ángeles. ¡Gracias!